¿No de todo? ¿No? 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 Al contrario, ¿está? Yo... A veces sí me da como cosa que se lastime a alguien. Más que nada. ¿Nadie que bien se ve esta plasma? ¿No? ¿Verdad? ¿En serio? Es Ful H. Es Ful H. Ah, malo, son colores. ¿Y a quién te inspiró el disco todo? ¿En qué me inspiró el disco? ¿No te molesté nada? ¿Eh? No te molesté nada, no te molesté nada. El pop. Pero la gente es como pues. Como pues. En el interior de... O sea, no tanto en Buenos Aires, pero... Fue el che. El che. Pero di una frase entera. No sé una frase. Sé así. Pero me gusta el cantito. Quiero que me salga. Porque dicen que hablamos cantado. Sí, yo no encuentro. He ido a Argentina varias veces y dicen que hablamos muy rápido. Muy rápido y cantado. Es como si, como alargas una letra, a lo mejor parece como cantado. O la cortamos. No sé. O como... Sí. Yo no sé, porque siempre hemos dicho, los chilenos tienen un acento como cantadito. Y yo digo, ¿cómo vamos a tener un acento? Nosotros también tenemos acento, ¿no? Sí. Pero uno no lo siente. Es más marcado, según yo. Bueno, tampoco. Todos los demás de Latinoamérica tienen, nosotros no. Alarga. Pero en Argentina, acá también es como que en diferentes zonas se habla muy distinto. Sí. El cordobés es como para nosotros el del sur, el del campo. Hablan como el campo habla distinto. Y que vos sos fuerte y que vos sos quien sos y vales un montón. Por cómo sos y por quién sos y por que ocupás en lugares de este mundo. ¿Vale a llorar o no? Te juro que la hago. Ah, bueno. Me encanta ver esta reina. La escribí para eso. Pero todos los que en algún momento sintieron una felicidad. Demostrar todos los que nos cuelga de ser una mejor versión de uno mismo. Claro. Buenísimo. Tenemos miedo a saber lo que podríamos lograr solo con desear. Porque te asusta pensar que puedes lograr todo lo que deseas. Estos tipos te dicen, te de cuidado con lo que deseas, con lo que uno piensa, con lo que uno piensa. Bueno o malo. Sí. Claro. Pero desear y que pase está buenísimo. Si podés mucha energía en algo, yo creo que pasa. Qué bueno. Mira con la venganza te gustaba. Y es como raro. Que te dicen, estás grande, estás grande. Sí. Pero también el conocer gente nueva y el tratar de sentirse bien con uno misma y sentirse segura, es complicado. Igual en esta edad y cuando uno es chico. Es más fácil de no creer. Nos hacemos creer que es difícil. Sí, por eso. Y como que esa canción igual, no sé, me gusta y habla mucho de elaboración de un móvil. Sí, me gusta. Me van a escuchar. Me van a escuchar. Pero... De chabón, yo me imagino. Yo no siendo famosa tengo problemas, no me imagino como puede ser alguien que tenga gente que te odia porque te odia y porque es tonto, o sea... Pero no cambias si sos famoso o no. Es exactamente igual. Lo que pasa es que el ser famoso es más público la crítica. Pero en realidad es lo mismo. Pero en realidad es como que me lleva a esa canción más que nada a entender que todo lo que no hace tiene consecuencia, todo lo que uno siembra va a cosechar y que... Y yo le decía a ella que a pesar de lo malo que el otro te dé, en realidad lo interesante es saber que a esa persona en algún momento, no es de vengativo, tipo, le va a volver, sino que en algún momento va a hacer un click. Y se va a dar cuenta que está haciendo sufrir, que tendrá otros tiempos para darse cuenta. Pero habla de eso, no de una cosa vengativa de te va a volver lo mismo. No, es... Yo trato de accionar bien en la vida porque sé que me va a volver algo bueno entonces. ¿Vos me querías preguntar qué de la canción? Es que me llamó la atención... Sí, no sé si fue tú o alguien que ayudó, no sé. No, yo la escribí. Esa canción, ¿sabes de qué salió? De que fue una semana, fue una semana, no, unos días, en el que no paraba de leer cosas. Yo no soy de prestar tanta atención como a... No me quedo enganchada con los comentarios malos, soy para adelante. Pero fue una semana, yo me había separado de mi último novio. Y fue una semana que no se paraban de decir cosas, no solo que eran mentiras, sino dolorosas. Y como, yo decía, esta gente está hablando de mí, no me conoce, no sabe quién soy, qué cosas soy capaz de hacer, cuánto quise a una persona o no. O sea, no tienen ni idea y sin embargo, se atreven a hablar de mi persona y de mis acciones como si me conocieran. Y con una maldad y una... Yo estaba como... Viste cuando te quedás un poco, como, quieto, mirando toda la situación afuera. Y yo veía gente que venía, no, porque... O mismo con la música, como... Y a ella le deben, no sé, le deben regalar todo lo que tiene. En realidad, no lo logró sola. Yo pensaba en todo lo que trabajo, esta chica ni sabe. Y entonces, veía como un montón de críticas malintencionadas. Que era raro, porque tengo la suerte de que casi siempre me escriben, de verdad, eh. Muy amorosamente. No es muy común para mí encontrar comentarios muy hirientes, por suerte. Pero los hay. Entonces, fue como muchos días que no paraba de recibir decepciones de gente, hasta no de conocidos, que pensaban mal o que criticaban todo. Entonces yo decía, ¿por qué critican tanto todo? Si no te gusta, no lo escuches. Si no te gusta, no lo mires. Si no me conoces, no hables. Viste, sí es más simple, en realidad. Pero es como te decía antes, hay mucha frustración, entonces para el otro es re lindo. Yo me rompo el lomo, ¿no? Para hacer lo que hago y es como, bueno, pero esta sacó un disco porque se lo regaló el papá. No sé, cualquier cosa, digo, ¿no? Y es como, lo decís tirar en un sillón, sin hacer nada. Yo estoy acá haciendo mi camino, sin molestar a nadie. Entonces, fue una semana como que sí por primera vez me enojé con la crítica. Y veía que amigos míos se ponían mal porque los criticaban en las redes sociales y porque uno subía una foto y los criticaban y hay gente que se ponía mal. Y yo, viste, empecé a ver toda una situación que decía, ¿por qué no, no? ¿Para qué? Entonces, boomerang salió de ahí como de, yo supero esto. Usted que dice, disparame, no vas a poder. O sea, sé todo lo que te vas a hacer para sentirte mejor con tu frustración. Que yo estoy acá parada y con la mejor energía porque sé que la mejor energía me va a volver. Y habla de eso, por eso la escribí. Porque me sentí atacada en un momento. Y no me gustó. Pero es muy bueno porque creo que acá más de una no hemos sentido así. Sí. Pero es por alguna razón. Bueno, y Reina no es que directamente alguien me atacó a mí o yo. O por suerte no pasó una situación muy extrema que me haya hecho sentir mal. Pero sí fue una semana que también me pasó lo mismo. Prendí a la televisión y todos los días, de verdad, todos los días había una noticia de bullying. Una chica que, no sé, le habían cortado la cara porque era linda en el colegio. Un chico que se había suicidado porque lo cargaban no sé qué. Fueron como muchas juntas en pocos días. Y me quedé tan impactada y el tema me quedó tanto, tanto. Y empecé a pensar que debe sentir alguien que la pasa así de mal. Y pensaba que necesitaría escuchar a alguien que la pasa así de mal. Y ahí salió la letra de Reina. Sirvió. Sirvió. Mucho. No, la música en general sana, en general. Pero si tiene un porqué la letra es mucho más interesante.